Caminos Comunitarios de la Paz Total continúa recorriendo Colombia, llevando justicia social, económica y ambiental al campo colombiano. Es así como organismos de acción comunal de Santander y Sur de Bolívar recibieron capacitaciones en plataformas digitales para el cargue de información y posteriormente suscribieron 120 convenios con el INVÍAS por valor de 36.600 millones de pesos para el mejoramiento de 260 kilómetros de vías veredales de sus territorios. Así estamos llevando soluciones de movilidad, impulsando la unidad entre las comunidades y facilitando el desplazamiento de los productos para lograr mayor eficiencia en el desarrollo y la conectividad de las regiones de Colombia. Colombia, potencia de la vida.